Y los centros educativos gratuitos de gestión privada, una vez más han sido cuestionados. En este caso, nuestro invitado, Pablo Cayani, consejero de Educación Inicial y Primaria, dijo que promueven un modelo caro, riesgoso y que genera desigualdad. Vamos a recibir a Cayani para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Un gusto. Un gusto recibirte. Bien. ¿Qué características decís que generan esto? Tenemos algún problema con cómo se está leyendo la nota, no con lo que dice la nota, que efectivamente fue lo dicho. De hecho, en la nota se reconoce el trabajo de los centros de educación de gestión privada, digamos, en Casavalle. Lo que sí se plantea es que no es un modelo que sea universalizable, que sea aplicable a la educación pública en general. ¿Tenías algo puntual? ¿Cómo es hasta ahora decís? Es algo que en general ha tenido esa característica. En Casavalle no había liceo, digamos. En la zona no había liceo. Y la forma de tener acceso a educación media en la zona fue esta. Lo que es curioso, y es lo que sí se señala en la nota, es que esta propuesta en realidad está desde los 90, la vuelta planteada por parte de algunos actores. Una nota que salió en búsqueda. Y tiene el mismo mecanismo de funcionamiento que otro tipo de propuestas similares en el resto del mundo, digamos. Es muy... Usted, ahora, justo la asociaste a la de Pinochet, ¿no? Lo cual, por una idea de Talvi, ¿no? Que tiene sus diferencias también con esas ideas del funcionamiento chileno, los vouchers, etc. La propuesta del... No, no, es que hay que separar lo que es las instituciones en Casavalle, digamos, que son necesarias y van a seguir siendo necesarias hasta que no resolvamos situaciones que tenemos ahí, de cuál es la propuesta de política educativa que hay atrás. La propuesta de los vouchers es una propuesta planteada por Milton Friedman, en la Escuela de Chicago, instalada en Chile, digamos, ahí... Claro, pero no se está planteando acá. ¿Cómo que no? Talvi, Ernesto Talvi. No, pero no es una propuesta ahí. El libro de la segunda reforma de Pablo da Silveira, del año 96, plantea los vouchers. Ah, está bien. Talvi se pasó durante toda la década del 90 y principios de 2000 planteando la propuesta de los vouchers. Está bien, pero ninguno de los dos lo plantea ahora. Ninguno de los dos lo plantea ahora. También Astori decía en los 90 que no había que pagar la deuda externa. Digo, han cambiado un poco los planteos de mucha gente con respecto a distintos temas. En educación hoy, ni en la propuesta de Talvi, que ha estado recorriendo el país con los encuentros ciudadanos, ni los planteos que ha hecho el Partido Nacional, que hoy integra a Pablo da Silveira como asesor en temas de educación, tienen que ver con los vouchers. Por eso asociarlo a lo de Pinochet suena un poco... Fuerte. Sí, claro, porque ni siquiera es exactamente lo mismo. Son propuestas distintas que también se están aplicando en otros países del mundo hoy y que se parecen bastante mal a lo que están proponiendo hoy Talvi, por ejemplo, a esos países que a lo que hacía Pinochet en su momento en Chile. Pero es que... Saquémosle la connotación que tiene nombrar a Pinochet. Fue la política educativa de la dictadura chilena. Y fue la política educativa de todos los gobiernos de orientación más neoclásica o más conservadora. Eso no lo digo yo, lo dicen los que estudian políticas educativas. Lo que hice fue traerlo a colación. Por otra parte, me interesa además señalar que hay una cuestión en el debate que es que estamos perdiendo... La nota refiere al problema del sistema educativo como el problema de la desigualdad. Es decir, todo este debate con... Para ti estos modelos promueven la desigualdad? El modelo que incluye lógica de mercado en el sistema educativo, en general las investigaciones que hay sobre el tema de contados economistas dan que genera mayor desigualdad. Es decir, hay una mayor satisfacción porque hay una cierta libre opción de los padres, que veremos cuán libre es en la medida que eso se implemente, pero que luego terminan generando mayor segmentación y mayor desigualdad. Ahora, ¿estos centros educativos no son creados justamente para terminar con la desigualdad? Aquellos que no tenían esa posibilidad la puedan tener. Estos centros educativos son creados porque tuvimos décadas de políticas que replegaron al Estado de lugares donde la población se asentaba a vivir porque no tenía más remedio. El crecimiento del área metropolitana no tiene que ver con la opción de la gente por ir a vivir a un asentamiento, a un lugar que no tiene servicio, a un lugar donde no hay escuela, donde no hay liceo. Lo que sucede es que hasta hace unos años allí había un baldío y hoy hay un liceo. Entonces, en ese sentido yo no lo puedo... lo tengo que festejar. Ahora, también eso me está demandando o indicando claramente que faltan propuestas educativas en esos territorios. ¿Tienen esos problemas de ellos o problemas del diseño de primaria en este caso? ¿O de la ANE? Es que en el caso de primaria, en general no existe esa dificultad. Uruguay tiene un siglo de tradición de donde hay un niño y hay una escuela, digamos, en el medio rural es muy claro. El problema es en donde el sistema educativo tiene que seguir creciendo y tiene que seguir garantizando derechos, que es en educación media. Estas propuestas son de educación media, además no son de primaria. Por lo tanto, volver al desafío de cómo se hace para garantizar aprendizaje y para combatir la desigualdad, porque efectivamente los sectores más vulnerables son los sectores que menos aprenden. Por lo tanto, ahí hay una serie de líneas de trabajo que hay que profundizar. Hoy el sistema está generando esa desigualdad. Vos mismo lo reconoces allí. En los contextos más críticos es donde se dan los menores niveles de aprendizaje, los mayores niveles de exclusión. O sea que los que están en el sistema aprenden menos, pero además a una mayoría se los expulsa el sistema. En algunos barrios a una mayoría que excede el 90%. Y en los niveles más ricos, si bien no es tampoco una educación que compita con las mejores a nivel mundial, se da una brecha muy importante con esos más pobres, ¿no? El tema no es... En términos de funcionamiento de la escuela pública, la escuela pública sigue siendo una de las primeras de América Latina, lo dice UNESCO y lo dice todas las evaluaciones que hay a nivel internacional. Está Cuba, Costa Rica... Está bien, pero los niños salen de la escuela a los 12 y a los 15... El problema es la brecha que hay entre los más pobres y los más ricos en lo que aprenden. Claro. Nosotros tenemos uno de los mejores rendimientos en América Latina, pero tenemos un 40% de gurises que salen con dificultad de electroescriptura, es esto, y de matemática. Por lo tanto, hay un desafío ahí que tiene que ver con justicia social de garantizar a todos los mismos aprendizajes. Ese desafío es parte, digamos, de lo que se está haciendo hoy. Hoy se está trabajando fuerte en el verano para fortalecer el pasaje del primer ciclo, para fortalecer el, digamos, el egreso a educación media. Se está trabajando, es la impresión de cuadernos para leer y escribir y de matemática más grande de la historia, 550.000. Es decir, cada niño tiene un cuaderno de matemática y un cuaderno de lengua. Se está trabajando en eso mismo con las escuelas de tiempo extendido, con las experiencias de extensión del tiempo. Es decir, de poner recursos, más cantidad de recursos, en los sectores más vulnerables, de forma de ir priorizando. Cuando me plantean la discusión de por qué estas instituciones funcionan tan bien, y bueno, capaz que están gastando cuatro veces lo que gasta, lo que invierte la sociedad uruguaya en la educación pública por alumno. ¿Pero es solo un tema de recursos? Es un tema de garantizar un conjunto de derechos a partir de la institución educativa, porque vos tenés extensión horaria, vos tenés alimentación, vos tenés una propuesta educativa que es mucho más integral, no son solo los profesores, sino que bueno, hay actividades en el contraturno, etcétera, etcétera. En el caso de primaria, esto es claramente una escuela de tiempo extendido, tiempo completo, un jardín de jornada completa. En el caso de educación media, estas propuestas no existen, pero además... Talvi dice que se puede hacer con la misma plata, que no necesita cuatro veces más plata, que con la plata que hoy se dedica a eso puede valer los 130 centros que quiere. Yo digo lo que él dice, no, no, solamente para incorporar la discusión. Es que bienvenidas sean las propuestas que vayan a consolidar esto que se está haciendo. Esta semana salió la noticia de que hay 15.000 gurises más en educación media. Uruguay no tiene mucho tiempo más para garantizar que todos los gurises puedan acceder a una educación terciaria. Si Talvi encuentra una solución que es más barata que la que está planteando, o una política pública que cuesta menos y es mejor, bienvenida sea. Ahora, no parece ser eso lo que hay atrás de la propuesta de Talvi. No, tampoco los resultados hoy parecen ser muy alentadores, ¿no? Es poco lo que hay para mostrar. Está bien lo de los 15.000, pero es poco lo que hay para mostrar hasta ahora, en estos 13 años ya de la administración del Frente Amplio. No digo que antes hubiera buenas cosas, ¿no? Porque veníamos muy mal, está clarísimo. Viene de mucho antes el problema, los gobiernos anteriores invertían menos todavía y estábamos en una situación muy grave. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos un desafío importantísimo en la educación. Por cómo está Uruguay hoy, es decir, por cuántos gurises terminan la educación obligatoria, pero además por las características que tiene la ciudadanía del futuro, digamos. Nosotros no podemos pensar que los ciudadanos dentro de 20 años no sepan manejar su ocio, no sepan acceder a diferentes propuestas culturales, no sepan programarnos. Entonces hay un desafío además de época. Ahora, de ahí a señalar que está todo mal, yo tampoco me subo a ese carro, digamos. Porque me tocó ser maestro y tener que destapar las cámaras para empezar la clase, porque si no, no se podía, no había baño. Entonces, y... Yo no dije que está todo mal, te dije cuántos resultados hay, poco. Y lo otro que me parece muy relevante, que también está señalado en la nota, es esto de, a veces perdemos la discusión o la energía en los debates de cuestiones que son un poco de ficción. Nosotros necesitamos muchísimo más compromiso del mundo adulto con los procesos educativos de los gurises. Un gurí de 15 años que deja de estudiar, además de que lo expulsó la institución, no tiene un solo adulto que lo lleve de la oreja al liceo. Un niño de 8 años que no va a la escuela, además de que tiene que haber política, además de la asignación, además del maestro comunitario, además del MIRES, además de esto, tiene que haber adultos atrás. La contención familiar es que lo causa un poco. Adultos, de algún tipo, pueden ser vecinos, digamos. Si yo veo que tengo un adolescente que vive alrededor de mi casa, que está a los 15 años todo el día en la plaza, bueno, algún tipo de intervención yo tengo que movilizar, porque la sociedad tolera que los gurises no estudien a los 16 años, eso es un disparate. La sociedad tolera que a los 17 años no estén estudiando, eso es un disparate. Digamos, tienen que estar las sillas, tienen que estar los docentes, tienen que estar la propuesta, tienen que mejorar el flujo, etcétera, etcétera. Bueno, muchos lo hacen para trabajar, ¿no? Es que es muy razonable a los 17 años, si vos tenés algún año en tu trayectoria educativa de repetición y estás, yo qué sé, terminando tercero, y vivís con tu madre y tres hermanos más, que entre ir al liceo, ir a la UTU y trabajar, vayas a trabajar. La opción razonable es ir a trabajar. El problema es cómo ponemos todas esas variables. Puede haber un problema de propuesta también, pero me parece que lo más grave es esto otro. Si vos ves todos los días a un gurí de 8 años en la plaza, en algún momento lo denunciás. Si vos ves, lo denunciás a primaria, al Mides, ¿no? Si vos ves todos los días a un pibe de 15 años, en algún momento lo que haces es llamar a la policía. Entonces, hay que cambiar, digamos, el compromiso que tiene el mundo adulto con el proceso educativo. Pablo, ¿y la mejor forma de defender el sistema público de educación es criticar y cuestionar el sistema privado de gestión pública? ¿O gratuito de gestión privada? No, 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 pero es que... A ver, yo soy preso de los titulares en ese tema, porque en realidad la nota está bastante clara que la preocupación es por los aprendizajes en general. No, pero como acabas de decir lo del modelo de desigualdad y todo eso, por eso te preguntaba. No, es cierto que hay una tendencia, una situación en América Latina y en la región donde las propuestas que generan mayor desigualdad o mayor segregación gozan de buena salud. En una región donde la desigualdad campea. Por lo tanto, es importante dar el debate sobre cuánta igualdad se puede construir a partir del sistema educativo o cuánta igualdad estamos dispuestos a tolerar, digamos. Porque en definitiva, lo que estamos hablando es si estamos dispuestos a señalar que la inversión para un estudiante de Casavalle o de Pirarajá tiene que ser mayor que para un estudiante de Punta Carreta. Y yo creo que sí, que tiene que ser mayor. Tiene que ser el doble o el triple. Pablo Callari, muchísimas gracias. Un placer, Pablo. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Si usted lo dice, es la que manda acá.